Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos, y por siempre seremos, hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, tu host, y hoy se supone que no debería estar saliendo episodio. Este es un podcast de miércoles, hoy es viernes, pero hay un tema que necesito hablar, y necesito hablar ya, antes de que se me vaya el hilo de mis pensamientos y de la conversación. El día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Taylor Swift. Bueno, más bien vamos a hablar de triggers, y de esto que nos incomoda de las otras personas, y lo que nos espejamos en las otras personas. Y Taylor Swift simplemente va a ser el vehículo para investigar el ego, investigar todo esto que me triggerea, y que sé que nos triggerea a muchas personas, porque Taylor Swift es una persona muy polarizante, que yo en lo personal no trago. O sea, no me cae bien, se me hace sumamente cringe. No, no, nada más, Taylor Swift, yo no entiendo el fenómeno, sin embargo, es un fenómeno mundial estúpido, que creo que es muy interesante. Y creo que vale la pena indagar en él, sobre todo porque sacó álbum la semana pasada, justo el viernes pasado, y pues ya sabemos, las Swifties estaban vueltas locas, porque junto con el fenómeno, Taylor Swift es el fenómeno Swifty, que es una locura. Y pues obviamente yo me enteré de esto, porque las Swifties estaban vueltas locas, y hay álbum nuevo, y sacó dos álbums, y hay easter eggs, y todo este desmadre que suele venir con Taylor Swift. Y yo soy una persona que soy muy curiosa, y me gusta entender. O sea, yo sí algo como que busco en esta vida, y creo que es mi mayor quest, mi mayor aventura de esta vida, es a entender. A mí me da formo no saber de qué está hablando la gente. Cuando salió hace mil años Game of Thrones, que iba a salir la última temporada, yo me eché así de que las seis temporadas en un mes para alcanzar a ver la séptima temporada, porque quería saber de qué estaba hablando la gente. Entonces siempre como que me ha gustado entender, y me gusta, por más que algo no sienta que sea mío, o no siento que yo sea como muy parte de él, me gusta entenderlo, ¿no? Entonces, naturalmente, escuché el último álbum de Taylor Swift. O sea, es que pues, como les digo, esta mujer es muy polarizante. La primera mitad fue de que, güey, I don't get it. No me gusta su música, no me gusta que edite su voz. No, no me gusta. Pero la segunda mitad se me hizo más interesante. La canción de Kim Kardashian, mucho que discutir por ahí. Y hubo una canción, Peter, que la verdad es que sí me tocó fibras muy sensibles. La he escuchado todo el fin de semana. La he traído pegada. O sea, me desperté hoy cantándola. Porque yo, once upon a time, solía ser muy swifty. Muy, en secundaria. Súper swifty. O sea, yo era la más. Literal, yo decía Taylor Swift. O sea, es como el himno de mi vida. Al grado que mi primer exnovio me llegó, me pidió ser su novia. Estuvo muy extra a toda esa situación. En un estadio de béisbol. En la pantalla de un estadio de béisbol. Con una canción de Taylor Swift. Así de swifty era yo. Pasan los años y, pues, la vida y los chingazos me ha hecho una persona más cínica. Y ya no me gusta Taylor Swift. Y yo sé que no soy la única. Puse en Instagram que estaba investigando por qué me triggeré a tanto Taylor Swift. Y mucha cantidad de respuestas. Tanto de, ¿cómo crees? Yo la amo. Te debería de gustar. También es agitario. Es la más agitario. Yo no tenía en cuenta que Taylor Swift es agitario. Yo cumple años un día después que yo. Yo cumplo el 12 de diciembre. Ya cumplo el 13. Y generalmente es como una regla. Es como una ley de los agitarios que todos los agitarios nos caemos bien. Pero, pues, sí. Creo que, o sea, como que le agregó una capa más de interesante a este análisis. De por qué me molesta tanto Taylor Swift. Y como les digo, esto no se trata de Taylor Swift. Taylor Swift simplemente va a ser el vehículo para este episodio y este análisis y para hablar de los triggers y de esas cosas que nos molestan y que nos espejean y que nos reflejamos en las otras personas y simplemente no soportamos. Y es muy, 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 muy importante saber que todo lo que nos molesta en alguien más no es más que un reflejo de algo que nos molesta dentro de nosotros. Pero bueno, ya me voy a meter al tema. Antes de meterme al tema, quiero hacer un gran disclaimer. Si tú eres Swifty y estás escuchando esto, escucha con precaución. Tal vez no te van a gustar muchas cosas que diga. Tal vez al hablar de mis triggers te voy a trigerear a ti cosas porque en este análisis van incluidas las Swifties. This is not about you. No es en contra de ti. No es en contra de Taylor Swift. Simplemente son cosas que tanto tú y el resto de las Swifties como Taylor Swift me molestan porque me reflejo en ellas. Y pues sí, básicamente esto se trata de mi experiencia, de mi ego, de lo que le molesta a mi ego de todo esto y de lo que le molesta a otras personas también. Porque somos muchas a las que no nos entran, no tragamos a Taylor Swift y no entendemos por qué. Entonces este episodio es más para para estas niñas, estas mujeres o hombres, todos invitados a este podcast, que si nos trigere a Taylor Swift, entonces pues nada más eso. Si eres Swiftie, a lo mejor te voy a caer mal después de este podcast. It's ok, avisada estás. Pero bueno, regresando a los triggers. Todo, el 100% de toda nuestra existencia es autobiográfica. Cada quien es el personaje principal en su propia vida y todo lo que sucede en tu vida, todo lo que ves, todo lo que consumes, todo lo que presencias, el personaje principal eres tú. ¿Por qué? Porque lo interpretas a través de tu realidad, de tu persona, de tus recuerdos, de tus emociones, de tus creencias, de tus limitaciones, de tus posibilidades, de tu todo es a través de tu experiencia. Entonces realmente nada se trata de nadie más. Todo siempre se trata de ti y todo lo que te molesta del mundo externo o estas cosas que nos nos triggerean. Y el trigger es no es que no existe la palabra en español de trigger, pero es como picarle al gatillo de una pistola. O sea, es tipo y de que le picas y ya disparé y ya ya me sacó de ya me sacó de onda. Entonces son esas cosas que te pican, son esas cosas que te chocan y la frase lo que te choca te checa es 100% verídica. En términos más de español lo usamos mucho como que todo mundo es un espejo y constantemente nos estamos espejeando en los demás. Todos son unos espejos y las cosas que no nos gustan de los demás es porque nos estamos viendo reflejadas en esa persona algo que no nos gusta de nosotros mismos. Porque como digo, toda la experiencia es autobiográfica. El decir alguien me hace sentir esto no se puede. O sea, nadie te hace sentir nada. Tú sientes. Esa persona crea, o sea, pica, contribuye de alguna manera a que se active eso que tú sientes, pero tú lo sientes. Y así como tú puedes sentir eso mismo a otra persona, esa misma actividad o ese mismo acontecimiento le puede hacer sentir algo sumamente diferente. Por eso lo mismo de que hay gente que es Taylor Swift es su religión. Habemos otros que Taylor Swift no nos entra, no la tragamos y es la misma persona. ¿Por qué hay reacciones tan diferentes a Taylor Swift? Porque cada quien lo está viendo desde una perspectiva y desde unos lentes diferentes. En verdad, quiero reiterar esto así como disco rayado, porque Taylor Swift no es lo importante de este episodio. Esto es lo importante del episodio, para que lo reconozcas y que cuando alguien está haciendo algo o algo de otra persona te molesta, el que tú sepas que no se trata de esa persona, que se trata de ti. Generalmente, cuando rechazamos algo de otra persona, es porque es algo que rechazamos en nosotros mismos. Cuando nos da coraje que alguien haga algo, es porque probablemente nos gustaría a nosotros poder hacerlo y permitírnoslo. O sea, siempre todo, como digo, se trata de nosotros. Y Taylor Swift, pues, o sea, sé que me triggera desde hace años. Hay canciones de ellas que sí me gustan, la mayoría no me gustan. O sea, al final de este episodio, la conclusión va a ser que Taylor Swift sigue sin ser my cup of tea. No es mi estilo, no es mi vibra. Para todo, en gusto se rompen géneros. Mi género no es Taylor Swift. Sin embargo, hay canciones que me gustan. Hay canciones que hubo un momento, o sea, ya como que lo he ido superando, porque he sido inquisitiva. Esa palabra no existe en español, ¿verdad? Inquisitive. Como investigadora de por qué me molesta Taylor Swift. Y como les digo, me gusta ser parte de las cosas, me gusta entender. Entonces, su último álbum también me lo eché. Y hay algunas canciones que me gustan. Antes me choca, o sea, me odiaba a mí misma porque me gustaran las canciones de Taylor Swift. Ahora ya nada más es como, hmm. Pero les digo que esta canción de Peter me desgarró el alma. O sea, me conectó con ese sentimiento que yo sé que tienen muchas Swifties. Es una canción que se trata como de los amores que pudieron haber sido y nunca fueron porque fue un mal timing. Y que siempre es como, no, pero en algún momento voy a regresar por ti y nos vamos a volver a encontrar. Y yo tengo varios de esos amores en mi vida. Particularmente uno de a los 18 años. Que, a ver, no es como que vivo de luto por él. Pero siento que como que esa canción le cantó a esa parte de mí que siempre se preguntó el what if, ¿sabes? Aunque no sea algo que no es un what if que esté presente en mi vida. Es una Jimena que también existe. Y que, pues sí, conecté mucho, muy cañón con esa canción. Pero bueno, como les digo, todo es un reflejo. Todo es, y obviamente ese reflejo es el ego. O sea, son cosas que el ego no quiere ver. Y la semana pasada yo estuve, de verdad que hace muchos, muchos, o sea, no me acuerdo la última vez que había tenido una semana tan existencial con absolutamente todo. O sea, de que ver las plantas de mi depa, porque es primavera y están creciendo mucho. Pero el simple hecho de ver las plantas de mi depa era tipo, un nivel de existencialismo y de todo me estaba volando el cerebro. Y como si estuviera volviendo a tener ese despertar espiritual en el que todo te, así, así estuve la semana pasada. Entonces estuve investigando mucho y, pues, esto es parte de esa investigación. A mí me encanta investigar a mi ego. Me encanta, y no solo me encanta, se me hace sumamente importante. O sea, creo que, digo, el episodio pasado hablamos del ego, el miércoles. Y si escuchaste ese, si no te recomiendo que lo escuches, pero hablé mucho del ego. El ego va a estar ahí. Está bien, pero hay que cuestionar al ego. Hay que cuestionar todo. Hay que cuestionar mucho al ego. Entonces, me puse ayer, entré ayer, ayer, a ver el Eras Tour. Está en Disney+. Obviamente no lo terminé de ver. Oigan, dura tres horas y media. Yo no sabía este pequeño hecho. Vi como una hora cuarenta suficiente para detectar todas las cosas que me molestan de Taylor Swift y para tratar en este podcast de desmenuzar por qué me molestan. Así que hice una note, las apunté aquí. Y vamos a empezar. Razones por las que me trigué a Taylor Swift. Número uno, porque se me hace la vieja más cringe del planeta Tierra. O sea, se me hace todo, todo. Así, la definición de cringe para mí es Taylor Swift, literalmente. Y regresamos a ver todo lo que voy a decir lo voy a regresar a mí. Porque, como digo, esto es autobiográfico y es porque a mí me molesta. Entonces, el hecho de que sea tan cringe en todos los sentidos, su lenguaje corporal se me hace cringe, sus outfits se me hacen cringe, sus botas de brillitos se me hacen lo más cringe del mundo. Y yo tengo pavor a ser cringe. Esa es la verdad. Y es algo que, esto ya lo sabía, o sea, de la lista larga de cosas que me molestan de Taylor Swift, esto sí lo tenía identificado, que a mí me da mucho miedo ser cringe. Yo le huyo al cringe. Yo quiero ser la persona que, sin echarle ganas, es la más cool del planeta Tierra, ¿ok? Esa es mi aspiración en cuanto a identidad. No que esté bien, no que esté mal, simplemente ese es el juego que yo juego. Eso es lo que mi ego busca. A mí me gusta jugarle a la cool. Y ser cringe es el opuesto de ser cool. Sin embargo, para triunfar en la vida, tienes que permitirte ser cringe. Y es algo con lo que yo he estado, pues, lidiando, el permitirme ser yo. Y si eso es ser cringe, pues entonces, ni modo. Pero me cuesta trabajo, me cuesta trabajo. Y el que esta vieja, que es la número uno más cringe del mundo para mí, sea también la número uno más idolatrada y que es casi, o sea, tiene un estatus de diosa, como que no me cuadra. No me cuadra porque ser cringe le está dando buenos resultados. Entonces, es como una parte de mí que es tipo, no me puedo yo permitir ser cringe porque siento que eso me va a dar malos resultados. Y sin embargo, estoy viendo a la persona más cringe del planeta Tierra tener buenos resultados. Esa es la primera. Segunda, siento que si yo padiaseo, la gente me va a rechazar. Ok. Viendo el concierto, esto no está en todas las canciones, sino el concierto. Siento que hace como muchas miraditas, muchos ojitos, muchas cosas así como playful, como quirky, como baby, que de nuevo me dan cringe. Me dan cringe. Y, o sea, como que la siento muy payasa. Ya sé que estoy escuchando bien, mamona, Swifties. Yo les advertí. Si eres Swifties y sigues aquí, agárrate. Pero bueno, siento que payasea mucho y como que le juega mucho a así hacerse la ja, 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 jiji, jiji. Y de nuevo, no, no, no me gusta porque yo siento que si yo hago eso, me da miedo que la gente me rechace. O sea, es como, no sé, cuando dices algo y nadie se ríe. Uf, es horrible cuando dices algo y nadie se ríe. O algo que tú crees que se van a reír, o no sé, a lo mejor alguien que está así como haciendo un comentario y luego alguien hace otro, y ja, 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 y luego alguien hace otro, ja, ja, ja. Y luego tú agregas uno y ya se murió el chiste. A mí eso me da miedo. Lo evito. No, no me gusta. Entonces, siento que es lo mismo. Como que yo no soy una persona payasa. O sea, tengo sentido del humor, sí, pero no me considero particularmente chistosa y mucho menos payasa en ese sentido. Se me hace como exponerme. Se me hace como, pues sí, cuando estás payaseando, estás como siendo playful. Estás saliéndote de la norma. Y a ver, yo sé que soy una persona que vive fuera de la norma, ¿ok? Me queda claro. Pero pues aún así hay muchas cosas internalizadas y como, sí, o sea, como que ¿cuál es el campo seguro de juego? Yo de alguna manera trato de quedarme en el campo que yo considero seguro para mí. Y cuando yo hago ese tipo de payaseaditas, siento que me salgo de esa zona de confort y me pongo vulnerable. Y cuando estoy vulnerable, me da miedo ser rechazada. Entonces, el que Taylor Swift haga estas cosas, me molestan. Es como, ah, deja de payasear de que no te ves cool. Regreso a lo cool. No se ve cool. Se me hace lo más, Taylor Swift se me hace lo más uncool del mundo. Y regresamos a que yo, mi miedo número uno, o sea, el miedo número uno de mi ego es no ser cool. Porque mi ego siempre está intentando ser cool. Tercer punto. She's too much. Y la neta sí lo es. O sea, la vieja es mucho. O sea, sacó 31 canciones en un álbum. That's too much. Todo lo que hace es como too much. Sus botas de glitter son too much. Todos los bailarines y toda la producción y así es too much. Y esto también es algo que yo ya sé de mí misma. O sea, no, esto no fue como surprising darme cuenta. Pero a mí yo tengo un miedo o una inseguridad. O sea, sí, el ego siempre te va a tratar de posicionar por encima o por debajo. Siempre te va a tratar de hacer sentir más o de hacer sentir menos. Y ese hacerte sentir menos, o sea, esa vergüenza, esto lo explica Brene Brown. Ya hablé de Brene Brown, creo que en el capítulo, en el primero. Oigan, yo repito mucho a mis gurús. O sea, la gente que me enseña cosas y de las que aprendo cosas, los van a escuchar aquí y se van a enamorar de ellos porque yo hablo mucho de la gente que amo. Pero bueno, Brene Brown, que estudia las emociones, estudia la vergüenza y dice que hay dos tipos de vergüenza. La vergüenza de no soy suficiente y la vergüenza de soy demasiado. Pero no es soy demasiado en un sentido de soy más que tú. Es soy demasiado en el sentido de la gente no me va a aguantar porque tipo bájale dos rayitas. Y yo mi tipo de shame, de mi tipo de vergüenza con esas es soy demasiado. Sí, o sea, soy una persona intensa. Tengo esta energía que es muy loud. Soy fuego en cinco cosas de mi carta. Entonces mi energía sí es así como. Y yo tengo este este feeling. Siempre lo he tenido de que soy too much. O sea, que es como la gente quiere que le baje dos rayitas que de alguna manera mi mi ser tanto como que incomoda. Y de esto me di cuenta por ahí de diciembre con un tema bien específico de uñas rojas. Porque yo antes jamás, o sea, yo duré sin pintarme las uñas rojas. Oigan, como 15 años, fuera de broma. Veía las uñas rojas y era como que me gustaban, pero no las no me las imaginaba en mis manos. Era como no siento que no van conmigo. Pero en diciembre estaba sentada con una amiga que traía las uñas rojas y me la pasé todo el tiempo viendo sus uñas. Y era como por un lado me gustaban, se veían hot, pero por otro lado me molestaban demasiado. Entonces, como les digo, a mí me gusta investigar mi ego y me gusta investigar qué me triggerea. Y era por qué me, o sea, por qué me triggerean las uñas rojas. Y era justo por eso, porque siento que las uñas rojas son too much. Y que pintarte las uñas rojas es como no tener miedo a ser too much. Entonces, así como que huevos, o sea, que ovarios los tuyos de pintarte las uñas rojas e ir por el mundo siendo too much. Me di cuenta de eso y me empecé a pintar las uñas rojas. Y ahora me encanta, realmente era una pendejada. Pero bueno, el hecho de que ella se permita ser too much y que tenga ese nivel de éxito y ese nivel de aceptación, me caga porque a mí me cuesta permitirme ser too much. Siento que no, o sea, siento que me va a ir mal siendo too much. Esto es algo que ya se ha ido disipando, ya me he ido permitiendo. Y este año justo ha sido de como permitirme todo. Eso de las uñas rojas me desbloqueó un proceso importante de como sanar esa parte de mí. Literal, después de las uñas rojas, lo que hice al día siguiente fue irme a pintar las uñas rojas para yo decirle a mi ego así como mira, te callas, ya te caché. Y siento que lo de ser too much se asocia un poco con lo de ser sagitario. Que les digo que yo no sabía. O sea, sí sabía, pero como que a la hora de empezar a hacer esta lista no lo tenía presente hasta que alguien me dijo que era sagitario. Y sí, creo que todos los sagitarios somos a bit much, honestamente. Y como que hay muchas cualidades sagitarianas que son incómodas para el resto de las personas. Como la sobre honestidad o el over sharing o el ser demasiado como tajantes con las verdades que decimos. Y yo sí soy muy así. Trato de no dar opiniones a menos de que me las pidan, pero si me pides una opinión, mami, agárrate. O sea, no te la voy a endulzar, no te la voy a cubrir de azúcar, te voy a decir las cosas como son. Y no sé qué parte exactamente del hecho sagitario me moleste de Taylor Swift. Miley Cyrus también es sagitario. Ahorita Miley Cyrus la amo, es una diosa, pero en el pasado también me ha molestado Miley Cyrus. Y creo que es porque justo es como veo el arquetipo de sagitario en su, no sé si en su máxima expresión, porque no hay máxima expresión. Siempre hay más capacidad de expansión, pero veo este arquetipo de sagitario como thriving allá afuera. Y por alguna razón parte de mí piensa que no puede permitirse ser tan así y me molesta. Ok, siguiente punto. Traicionó sus raíces country para hacerse pop. Realmente ahí a mí fue cuando me empezó a caer mal Taylor Swift. Cuando pasó desde el country a hacer canciones súper comerciales. No sé, como que eso sentí de que traicionaste quién eras, traicionaste tu esencia por gustarle a las masas. Y no sé exactamente esto cómo se relacione conmigo. Creo que es como traicionar tu esencia, desviarte. No estoy segura, no estoy segura. A ver Ego, ¿por qué me molesta tanto esto? No estoy segura, no sé por qué me molesta esto, pero sí sé que en ese momento fue cuando a mí yo me desconecté de Taylor Swift. Y a ver, es el mismo caso con Shakira. A mí Shakira antes, la Shakira de los dos miles que yo cantaba cuando era chiquita, sigue siendo forever en mi corazón. La Shakira actual tampoco la trago. Se me hace, o sea, no, es como traicionaste tu arte. Entonces, no sé si me da miedo a mí como pivotear y buscar otras cosas como persiguiendo esta búsqueda de éxito y hacer cosas por éxito más que por genuino como amor al arte. Que a ver, o sea, permiso, ellas tienen permiso de hacer lo que quieran. Estoy segura que, obviamente sí fueron decisiones que seguramente estuvieron informadas por popularidad, pero creo que Taylor Swift ya estableciéndose en el género pop ha hecho mil cosas y bien por ella. Pero creo que es esto, o sea, que a mí me da miedo como, porque yo sí quiero, o sea, yo sí quiero ese nivel de éxito de alguna manera. A ver, no, no, no necesariamente el nivel de éxito de Taylor Swift. No lo quiero hacer competencia a Taylor Swift, pero a lo que voy es que sí tengo aspiraciones comerciales grandes. Y creo que es el hecho de o sentir que tengo que traicionar mi arte o mi esencia para lograrlo, o el miedo a que alguien vea como yo viva a Taylor Swift o a Shakira vender su alma a el capitalismo. Me da miedo que alguien diga eso de mí. No estoy diciendo que lo vaya a hacer, simplemente creo que por ahí va. Bueno, ok. Siguiente punto. Se hace la sexy y no es sexy. Esto me molesta, pero tremendamente. O sea, todas las expresiones corporales de Taylor Swift, todo su body language, me molesta mucho porque se me hace, repito, lo más, lo menos cool del mundo y hace como estas caras sexys y hace como estos movimientos sexys. Y es como, güey, no eres sexy. No intentes ser sexy si no eres sexy. Y de nuevo es algo que yo no me permito a mí misma. No que no me permita ser sexy, pero esto es algo que yo descubrí hace como, ¿qué fue? Hace como dos años. Esto ya es trabajo de hace como dos años. Me di cuenta que me metía a mí a cajas de nuevo, lo que se sentía cómodo, lo que se sentía seguro, como este campo que se siente seguro. Aquí es donde me voy a quedar porque aquí estoy segura y aquí no puedo perder. Escribí toda una carta de esto hace como dos años, les digo. Entonces la voy a linkear abajo, que trae todo este análisis. Pero básicamente me di cuenta que yo no me permitía como adoptar cualidades que sentía que eran vulnerables para mí o que no podía como 100% own them por miedo de nuevo al rechazo. Entonces como yo siempre he querido ser la cool, y sí, sí siento, la neta, siento que soy una persona cool, no les voy a mentir. Pues a ver, toda mi vida he ido cultivando a esta persona cool. Entonces creo que ahí andamos. Entonces era como, yo nunca la había tirado a ser ni la más bonita, ni la más sexy, ni la que tiene más pegue, ni así de mi grupo de amigas, por ejemplo. Yo siempre había querido ser la más cool. Entonces yo jugaba a ser la más cool porque es como, wey, la neta soy bastante cool. Ahí no tengo problema, pero si le juego a ser la más bonita, o si me vengo así como, no, yo soy la más guapa, pues a lo mejor pierdo. Porque a lo mejor la gente dice que hay alguien más guapa que yo. O no sé, si intento ser algo más que yo no sienta que soy, o sea, que sí tengo segura esa identidad o que sí tengo segura esa etiqueta. Como que el ponerme vulnerable a que no me la den o a que alguien cuestione eso, me hacía que no me permitiera yo como embrace esas cualidades. Entonces después de esto fue como un trip que me di cuenta que era como una propia jaula en la que me tenía yo y fue como, a ver, wey, empiérdate a creer la más cool y la más sexy, la más bonita y la más todo. Pero creo que eso es mucho lo que me molesta de Taylor Swift. El como, wey, ¿por qué te intentas hacerla sexy si no eres sexy? De que no te sale. Pero pues vale madre. O sea, ella lo hace porque quiere y es eso. O sea, como que me molesta porque yo aún así hay parte de mí que todavía no se da permiso de hacer cosas o adoptar como cualidades o expresiones o energías en las que no siento que domino o no siento que full me pertenecen. Entonces el que ella se haga la sexy aunque no sea sexy y se haga la sexy simplemente porque quiere y le funcione, ahí me está espejeando algo duro. Siguiente punto. Comparte demasiado. Esta es una verdad, todo el mundo lo sabemos, por eso se ha metido en problemas toda la vida porque es como she over shares a lot de su vida personal. Y la verdad es que yo soy una persona que si fuera por mí al chile, yo les compartía todo. Yo soy un libro abierto. O sea, a mí me vale madre. A mí me gusta saber de las vidas de las otras personas y también me gustaría contarles todos mis chismes. Algún día lo haré en un libro. Yo fantaseo con el día que tenga un memoir en que saque así todas mis historias porque no sé, por whatever, por lo que sea, me llama la atención. Pero siempre también por otro lado hay como esta parte de no sé más privada y no andes enseñando tus trapitos al aire a todo mundo. Y sí, o sea, como este sentido de privacidad que a ver, entiendo, respeto, yo sé que es importante para mi vida también y obviamente quiero un grado de privacidad. Pero como que el hecho de que ella comparta todo me molesta porque siento que yo no puedo compartir todo y que me tengo que guardar ciertas cosas. O no sé, historias que me gustaría compartir, que involucran a otras personas, pero que fueron muy importantes para mí. Siento que no puedo hablar de ellas porque pues estaría hablando de las otras personas sin su consentimiento. Y vaya que Taylor Swift habla de otras personas sin su consentimiento. O sea, la canción que sacó en este último álbum a Kim Kardashian, yo vi en Instagram primero que era sobre Kim Kardashian y dije como ay. Pero luego vi que literalmente el nombre de la canción tiene la K, la I y la M en mayúscula y todo lo demás en minúscula y fue de que holy shit. O sea, esa canción, la neta, que ovarios de Taylor Swift. Que ovarios. Y como que también que ovarios de hacerlo y de decir de que wey, yo ahorita estoy aquí arriba y me la pelas, me la pelas. Puedo hacer esto porque estoy arriba y ya no me puedes bajar. Como que ese sentido de me la pelas también es parte de mi ego que sí está ahí, pero que como soy esta persona espiritual, pues niego de mí misma. Que a ver, no estoy diciendo que esté mal negarlo, pero a mi ego no le gusta que niegue esa parte. Mi ego sí le gustaría como decirle a todo mundo me la pelas. En ciertas ocasiones, no siempre, genuinamente sí soy buen pedo y mando amor a todos lados, pero es como este sentimiento o este sentido de sí, soy la número uno y aquí estoy arriba y me la pelas. Y como que, pues no sé, se me hace de que wow, la verdad. O sea, respect, respect, not gonna lie, pero no sé. Creo que ya estoy como rambling con este punto. No lo tengo tan integrado. Solo sé que es como esa parte de mí que también algún día le gustaría estar arriba y decirle a toda la gente me la pelas, pero que sé que no lo voy a hacer. Probablemente, a menos de que me entre una locura. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero no creo hacerlo. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a querer hacer y que no lo vaya a querer hacer públicamente. No lo voy a hacer, pero ahí está. Esto es ya más a las Swifties. O sea, obviamente es con Taylor Swift, pero aquí también van incluidas las Swifties. Me molesta todo el tema de cómo se van disfrazadas las Swifties a los conciertos. O sea, el hecho de que sea como todo glitter y todo brillitos y todo tipo friendship bracelets y así. Ese como ultra femenino, ese ultra feminine side. I don't like it. Yo de chiquita quería ser niño. Tengo tres hermanos hombres más grandes, entonces yo le lloraba a mi mamá de que por qué no soy hombre. Entonces siempre he sido más como machorrona, pero siento que igual, o sea, de ese, desde chiquita como que rechacé mi parte muy femenina por sobrevivencia y tuve que adoptar cualidades más masculinas desde chiquita porque vivía en una casa de hombres y como que es una parte de mí que nunca ha estado presente este lado ultra femenino. A mí me vas a ver con unas botas de brillantes, todas las botas o con unas cowboy boots plateadas, probablemente jamás en tu vida. O sea, si me ves, no soy yo. Sí, o sea, ni siquiera es algo que tenga como, ay, es que me molesta por esto. Simplemente creo que es algo que nunca he sentido parte de mí porque toda mi vida de alguna manera rechacé desde muy chiquita o nunca me permití adoptar esa parte como ultra femenina. Entonces como siento que no encajo en esa parte ultra femenina de que guácala, no me gusta. Se me hace, no soy ese tipo de mujer. Si tú sí, cool, pero tampoco me gusta que se vayan todas iguales. Regresamos a lo cool. Es como el ego busca diferentes cosas. Hay una pirámide de Tony Robbins muy interesante que dice como cuáles son las necesidades básicas, así como las necesidades de Maslow, pero estas son de Tony Robbins. Y hay unas necesidades que son álmicas y hay otras necesidades que son del ego. Y es como qué busca tu ego. Y una de esas es sentirse especial o sentirse diferente. Y yo en una sesión de coaching con Jorge, mi coach que va a venir la semana que entra, el miércoles. El siguiente episodio es con Jorge, es un crack. Pero bueno, identificamos que mi ego busca ser diferente y busca como sentirse especial. Entonces, el irme vestidas igual que 70 mil personas, it's never gonna happen. O sea, a mí esos brillitos que usan en los ojos, yo los usaba al principio, se pusieron de moda. Probablemente no me vuelvas a ver con brillitos en la jeta. No, no me gusta vestirme igual que las demás. Sí soy muy hater en ese aspecto. Soy muy hater en muchas cosas, la neta. Ustedes me ven muy buen pedo aquí en el internet. Y sí soy, pero eso de que soy pura amor y luz, no es cierto. Sí soy amor y luz, pero también soy una persona que tiene mucho ego, igual que tú probablemente. Y sí, todo cabe. Somos seres multidimensionales con dualidad. Siguiente punto. Se me hace muy cursi. Esto está asociado obviamente a esta ultrafemeninidad, pero todo se me hace como demasiado meloso. Y de nuevo es como esta expresión ultrafemenina que rechazo, porque creo que la tengo asociada con el lado de la feminidad que es débil, o que yo considero como débil. A lo mejor es mi propia misoginia internalizada, pero yo siempre he sido como una mujer fuerte y tengo esta necesidad también de proyectarme como esta mujer fuerte que soy. Entonces, el adoptar estas cualidades o proyectarte de manera cursi, siendo una mujer fuerte, como que no me hace sentido. O sea, es como yo veo a Taylor Swift y digo, ¿por qué si es tan cursi y si es tan cringe y si es tan fuerte al mismo tiempo? Y como que obviamente es, o sea, todas estas cosas caben, pero a mí me ha logrado acomodar esa parte cursi en mí y que coexista con la parte fuerte en mí. O no sé si me ha costado acomodar o simplemente tengo reprimida, pero bueno, ahí hay algo. Y por último, que me molesta, que esto creo que sí me molesta, molesta. Obviamente hay parte de mi ego, pero sí es algo que en general me molesta, que es el hecho de que se me hace demasiado víctima. O sea, siempre está como haciéndole la llorona y quejándose de que la bulean y de que le hacen y de que le dicen y como que se alimenta, pues al final del día ha hecho una carrera, ha construido una carrera de hacerse la víctima. Swifties, perdón, es mi opinión. Yo sé que, a ver, pues es su vida. La morra está hablando de su vida. Y entiendo que sus canciones son su arte y son su manera de expresar lo que está viviendo, pero sobre todo en el concierto, la parte del concierto que sí vi, la parte de Reputation Era es la que más me encabronó de todas. El como, look what you made me do, look what you made me do. Es como, güey, nadie te hizo hacer nada. Tú lo hiciste porque tú quisiste. A ti te triggerió eso, entonces tú lo hiciste. Pero qué cañón que a mí me triggeré a que ella se haya triggeriado. Interesante, ¿verdad? Así funciona el ego. Es como si, como tú te triggeréaste, a mí me triggería que te hayas triggeriado y que hayas hecho canciones de tus triggers. Que la neta, o sea, sé que son como canciones que sacan la furia y que si estás en esa misma furia, pues te conecta con eso. Sin embargo, esta sí es mi parte más como espiritual. Pues no está chido hacerte la víctima, bebé. No eres víctima de nada. Tú participaste. Y no sé, como que parte de mí también piensa que participa en esas cosas para luego tener razones para hacerse la víctima y seguir escribiendo canciones y seguirse haciendo millonaria. Pero esta soy yo, asumiendo, porque no tengo ni idea qué pasa ni en la vila de Taylor Swift ni por la mente de Taylor Swift. Pero sí, como que el hecho de que siempre se ande haciendo la víctima, I don't like it. No me gusta que capitalice de eso. Y es como, güey, ya deja de ser drama. No sé, se me hace, digo, yo sé que a mí y a mucha otra gente, pero como que ese lado se me hace un poco mosca muerta, evadir responsabilidad. De nuevo, esta soy yo tirando veneno. No sé. Creo que tal vez es el hecho de que yo no me permito ser víctima y que hay veces que sí me gustaría. Pero no, la verdad es que, o sea, esa sí es una parte de mí que genuinamente, con toda la integración de mi ego, por eso no conecto tanto con Taylor Swift. Porque yo no vivo mi vida desde el victimismo, ni celebro el victimismo, ni de mí misma, ni de las otras personas. Y pues ya, esos son todos mis temas. Sí, esos son todos mis temas de por qué me trigree a Taylor Swift. Como dije al principio, todo esto, lo que a mí me trigree a, porque a mí me molesta en base a mi historia personal, a mis creencias, lo que yo rechazo de mí misma, lo que tengo miedo de que los demás rechacen de mí, lo que no me permito. Interesante, ¿verdad? Yo sé que a mucha gente que va a escuchar esto también le trigree a Taylor Swift. Entonces espero que puedas, cada uno de estos puntos, si te resuenan, ver a ti. O sea, así como yo estoy investigando mi ego y viendo realmente por qué y buscando la razón de por qué me molesta, te invito a que tú hagas lo mismo. Lo puedes escribir, lo puedes nada más pensar, investigar a ti por qué te molesta Taylor Swift. Y si te molesta por una razón más que a mí, entonces déjame un comentario. Déjame aquí abajo. Voy a poner en la cajita de, en las cositas que hay aquí de Spotify. Bueno, si escuchas esto en Spotify, me puedes dejar aquí porque te trigreea. Y eso es todo. No, bueno, eso no es todo. Quiero decirles que al ver este LeraStore, o sea, al ver, no lo vi las tres horas y media. Probablemente sí lo acabe, pues ya empecé. Pero ver a una hora cuarenta, mi reacción la primera media hora fue muy diferente a tipo después de una hora. Después de una hora quince ya estaba como muy neutra, nada más viéndola ya no me molestaba tanto todo, que es Exposure Therapy. O sea, estuve expuesta suficiente tiempo a eso que me molesta, al grado de que eso que te molesta se empieza a suavizar. La gente que tiene traumas, mucho de esa es la manera como tratan los traumas, fobias o así, es como Exposure Therapy. Te enseñan eso y te exponen a ese trigger hasta el punto en que ya te acostumbras y como que el trigger pierde suavidad. Creo que también hacer esto de desmenuzar mi ego hizo que se suavizaran esas tensiones o esas molestias que me genera Taylor Swift. Y pues sí, ya la tolero más. ¿Me cae bien? ¿Es mi cup of tea? No, probablemente nunca sea Twifty. Probablemente nunca pague miles y miles y miles de pesos por ir a verlo a un concierto. No sé, quizás sí. Quizás yo no digo nunca porque pues no sé. Pero el punto es que la gente no tiene que ser tu cup of tea. No tienes que ser Twifty si no eres Twifty. Pero si tienes una reacción visceral a Taylor Swift y te molesta de muchas maneras y ni siquiera sabes por qué, pues sí es interesante y es productivo investigar. ¿Por qué? Porque te va a servir mucho, te va a dar mucha información de cuáles son las cosas que tienes que trabajar y que tienes que permitir en ti. Fuera de eso, honor a quien honor merece. La neta, la morra es muy crack. Yo sé que ha hecho muchas cosas para la industria musical. Yo sé que ha hecho muchas cosas para los otros músicos y nuevos artistas. Eso nunca ha estado en discusión. Luego la gente es como me argumenta por ese lado de que pero es que he hecho todo esto. Es como no me importa, me cae mal ella. Pero reconocemos todo eso y qué chido. Go Taylor Swift, keep doing yourself. Pero bueno, ya. Suficiente hate en este día. Esto fue todo. Espero te funcione, te sirva. Si a ti también te molesta Taylor Swift. Me encantaría saber qué piensan. Un tema muy controversial. No sé si mis opiniones sean tan controversiales como pienso que son. Pero bueno, si escuchaste este episodio, déjame en mi última foto, en mi último post de Instagram la palabra trigger y una pistolita verde. Y pues nada, eso fue todo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos el siguiente miércoles de regreso a la programación habitual. Espero que tengas súper bonita mañana, día, noche, cuando sea que hayas escuchado esto. Te mando un beso, un abrazo de Cora Cora y nos escuchamos pronto. Bye, bye. Chau.